¡Suscríbete al canal! Como en casos de las celebraciones importantes de nuestra ciudad, de Santiago y de Cali, y en ciertos eventos siempre hacemos las notas periodísticas de este noticiero junto a nuestros compañeros, a los estudiantes que hacen parte del grupo de gestores de comunicación. ¿Y cómo se llama el noticiero? El noticiero se llama Liceo Noticias y también estamos trabajando en un periódico que va a salir en las próximas semanas y ahí ya le estamos pensando el nombre porque también vamos a... ¿Esa plataforma es cualquier persona que puede observar el trabajo de ustedes? Claro que siempre, estamos como Liceo Santa Clara y ahí pueden ver lo que hacemos en el Liceo Santa Clara y iremos publicando todo lo que se vive día a día en el liceo y los eventos importantes que creemos que... Es una carrera que tengo soñada desde casi mis seis años. ¿Cuántos compañeros que están en este proyecto tan bonito, cuántos van a justamente a la universidad a estudiar esa misma carrera? Bueno, en el colegio, en el Liceo Santa Clara, tengo conocimiento de tres estudiantes que están conmigo y dice salimos de aquí, vamos a lograr una universidad a estudiar comunicación social. Son tres compañeros. Por ejemplo, este encuentro, este contacto que Joan tiene hoy va a ser muy enriquecedor para su formación, para su orientación profesional porque lo va a guiar, él le da lo que quería, él estaba muy contento de estar aquí pues...